¿Qué es el proceso electoral de los dirigentes? Como lo hemos estado haciendo por años en la Croco. No es necesario porque, bueno, los sindicatos que están en la Croco están civilizados. No necesitan que vayan a vigilarles. Se vigilan solos de acuerdo con sus estatutos y sus reglas internas que están muy claras.